El 27 de agosto de 1990, el día amaneció con una noticia que dejó completamente consternado al mundo de la música. Con tan solo 35 años, había fallecido aquella misma madrugada Stevie Ray Bogan. Un guitarrista inigualable que provocó el resurgir del blues en los 80, creando un estilo único que fusionaba el rock y el blues como nunca antes lo había hecho nadie. ¿Quieres saberlo todo sobre uno de los bluesman más grandes de los últimos tiempos? Pues ya sabes, quédate y vamos a ello. Capítulo 1. No traicionarás al blues. El 3 de octubre de 1954, nació en Dallas el pequeño Stephen Ray Bogan, a quien muy pronto comenzaron a llamar Stevie. Desde que era un niño, su familia condicionó su futuro, tanto para bien como para mal. Para mal, porque el alcoholismo de su padre fomentó el carácter adictivo de Stevie. Un carácter que le causó serios problemas a lo largo de su vida. De hecho, con tan solo 6 años, empezó a robarle las botellas a su padre y comenzó a tomar alcohol. Pero por suerte, su familia también le condicionó para bien, porque fue la profunda admiración que sentía hacia su hermano mayor, Jimmy, lo que le animó a probar varios instrumentos. Y en 1961, en su séptimo cumpleaños, recibió como regalo una guitarra de juguete, con la que empezó a tocar y a jugar, intentando imitar lo que escuchaba por aquel entonces en la radio. Artistas de blues como Albert King o Muddy Waters. Pero aquella guitarra de juguete, evidentemente, se quedaba muy corta, por lo que en 1963 le regalaron su primera guitarra eléctrica, una Gibson ES-125T. Y con esta guitarra formó en 1965 su primera banda, The Chantons. Sin embargo, no duró mucho en esta banda, ya que la abandonó y se lanzó a tocar en solitario en diferentes clubes y bares locales. En 1969 consiguió entrar en The Southern Distributor, una banda en la que la verdad no permaneció mucho tiempo. En buena parte, debido a que rechazaron su intención de incorporar temas de blues al repertorio. De hecho, le recomendaron que abandonara el blues, ya que, según le dijeron, ese estilo nunca le iba a dar dinero. Por suerte, no les hizo caso y dejó la banda inmediatamente. Nada ni nadie podía hacer que Stevie traicionara al blues. Capítulo 2. El inicio de todo. En febrero de 1970, tras pasar un mes tocando el bajo en Texas Storm, el grupo de su hermano Jimmy, Stevie entró en Liberation, una banda de trompetas con nada menos que nueve músicos. Sin embargo, allí nunca se sintió del todo a gusto, ya que el repertorio estaba demasiado centrado en el pop. Por esta razón, abandonó la banda y en 1971 formó su propia banda, Black Bear, con la que tras cansarse de la escena musical de Dallas y después de abandonar el instituto, se mudó a Austin. Allí estuvo tocando con Black Bear durante algo más de un año, hasta que dejó el grupo en 1972. En los siguientes años, Stevie pasó por diversas bandas, como The Night Crawlers, donde compuso sus primeras canciones, Dirty Pool y Krayling. Aunque la verdad, estas canciones no llegaron a publicarse hasta años después. En 1974, Stevie se hizo con su mítica Stratocaster No. 1. Una guitarra totalmente desgastada, golpeada por todos lados y la verdad, a primera vista prácticamente inservible. Sin embargo, Stevie convirtió esta guitarra en todo un icono del blues. Con su number one, entre manos, ingresó en el sexteto, Paul Ray and the Cobras, en el que permaneció dos años y medio. Pero además, mientras tocaba con The Cobras, Stevie tocó junto a alguno de sus músicos favoritos, como Buddy Guy o el gran Albert King. En septiembre de 1977, tras pasar todo el año girando con The Cobras, Stevie dejó la banda y formó Triple Threat Rebby, con Low Arm Barton como vocalista, Freddy Farab a la batería y WC Clark como bajista. Sin embargo, este último abandonó la banda a mediados de 1978 y entonces Stevie la rebautizó como Double Trouble. El grupo empezó a ganar popularidad en locales de Austin, gracias sobre todo a la guitarra de Stevie Ray Bogan. Una guitarra y un estilo que fascinaba a todos los que lo escuchaban. Con el paso de los meses, Double Trouble fue cambiando de formación hasta consolidarse en un Power Trio, con Bogan a la guitarra y la voz, Chris Layton a la batería y Tommy Shannon al bajo. Ahora bien, a pesar de que la carrera profesional de Stevie Ray Bogan parecía que empezaba a despegar, su vida personal empezaba a sufrir las consecuencias de su adicción al alcohol y, desde hacía unos años, a la cocaína. Así, en 1979, fue arrestado después de que un policía lo pillara en Fraganti consumiendo cocaína. Stevie salió en libertad tras pagar una fianza de 1.000 dólares. Pero este incidente no puso freno a su consumo de drogas, que, de hecho, se fue incrementando en los años siguientes. Por cierto, si estás viendo este documental, estoy seguro de que eres un apasionado de la guitarra y del blues. Si es así, te recomiendo que visites la web de GuitarraViva.com, donde tenemos cientos de cursos y tutoriales y, sobre todo, una sección especial dedicada al estilo del blues en todas sus variantes. Te espero allí, en GuitarraViva.com Capítulo 3 El heredero del rey En los primeros años de la década de los 80, la fama de Double Trouble en Texas era incontestable. Pero el grupo aún no había sido capaz de obtener reconocimiento a nivel nacional. Hasta que su suerte cambió en 1982. En aquel año, una recomendación del productor Jerry Wexler hizo que la banda fuera incluida en el Festival de Jazz de Montreal. Sin embargo, la actuación fue recibida con abucheos por parte del público que iba predispuesto a escuchar Jazz Acústico y acabó muy molesto por el elevado volumen de Double Trouble. A pesar de este tropiezo, el viaje a Montreux mereció mucho la pena ya que el manager de la banda consiguió que Double Trouble tocara dos noches seguidas en un casino de la ciudad. donde llamó la atención nada más y nada menos que de David Bowie que se encontraba entre el público y también del cantautor Jackson Brown que incluso subió a tocar junto a la banda. Al final del concierto Brown se acercó a Stevie y al resto de la banda y les ofreció usar su estudio de grabación en Los Ángeles de forma totalmente gratuita. Evidentemente aceptaron la invitación y en noviembre Double Trouble se plantaron en el estudio donde grabaron 10 canciones en tan solo 3 días. Pero es que además estando allí en el estudio Bogan recibió la llamada de David Bowie. Le pidió que tocara en su próximo álbum Let's Dance. Poco después Double Trouble firmó un contrato con Epic para la grabación de un disco. Tras seleccionar entre el material que tenían grabado en el estudio de Brown vio la luz Texas Flood el primer trabajo de estudio de Stevie Ray Bogan. Un trabajo que se convirtió en el álbum de blues más exitoso de las últimas décadas. De esta manera tras muchos años de trabajo en la sombra Stevie salió a la superficie y se vio a conocer al mundo entero. Double Trouble se fue de gira por Europa y Estados Unidos para promocionar su trabajo. Una gira en la que los focos seguían puestos sobre Stevie Ray Bogan quien fue nombrado por la revista Guitar Player como el mejor guitarrista de blues eléctrico. Consciente de su éxito Pogan y el resto de miembros de Double Trouble se lanzaron a grabar su segundo disco Couldn't Stand the Weather que confirmó que el éxito del primer álbum no había sido casualidad ya que en apenas dos semanas había superado en ventas a Texas Flood. La banda se estaba consolidando como todo un referente dentro del blues y esto fue más aún por incluir en el disco una versión de Voodoo Child el tema de Jimi Hendrix un tema que provocó inevitablemente comparaciones entre estos dos genios de las seis cuerdas Stevie Ray Bogan se estaba convirtiendo en una auténtica leyenda Capítulo 4 Colapso Como ha ocurrido tantas y tantas veces en la historia de la música el éxito de Stevie Ray Bogan estuvo acompañado de una terrible caída a nivel personal ya que la adicción del guitarrista al alcohol y las drogas no hacía más que aumentar y aumentar esto le afectó mucho en todos los sentidos y sobre todo a su capacidad de concentración e inspiración y se vio reflejado durante las sesiones de grabación del tercer disco de Double Trouble Soul to Soul el álbum cuenta con un teclista Reese Winners a quien Stevie fichó con el fin de darle una nueva dimensión sonora a la banda pero según crecía el éxito de Stevie también crecía su adicción en 1986 el guitarrista consumía diariamente para él solito casi un litro de whisky y unos 7 gramos de cocaína unas cantidades que la verdad ponían en riesgo su vida de hecho en septiembre de ese año tras un concierto en Alemania Stevie se desvaneció y colapsó por suerte todo quedó únicamente en un susto pero el médico que lo atendió aquella noche le advirtió de que si continuaba con ese estilo de vida no iba a durar más de un mes y este serio aviso hizo recapacitar a Stevie que decidió acudir a una clínica de rehabilitación en Atlanta allí pasó cuatro semanas tras las cuales recuperó el control de su propia vida pero una vez fue capaz de permanecer sobrio Stevie tenía serias dudas sobre sus habilidades musicales y creativas sin embargo la gira de Live Alive fue muy bien recibida por el público y le hizo ganar mucha confianza durante esta gira Stevie compuso nuevas canciones canciones de las que hizo una selección y se metió junto a la banda al estudio para grabar In Step un álbum cargado de referencias a ese proceso de rehabilitación que había pasado convirtiéndose en el álbum más exitoso de la banda a nivel comercial de hecho el tema Crossfire incluido en el álbum llegó al número uno en las listas de éxitos al año siguiente Stevie comenzó un proyecto musical con su hermano con el nombre de Baugham Brothers un proyecto que se consolidó con el disco Family Style nadie se podría imaginar que ese sería el último álbum publicado en vida por Stevie Ray Boga el 26 de agosto de 1990 se encontraba en el Alpine Valley de East Troy Wisconsin allí tenían la labor de abrir el show de Eric Clapton tras su concierto antes de despedirse Clapton dio paso a una jam session con la que se subieron al escenario Buddy Guy Jimmy Boga Robert Craig y por supuesto nuestro protagonista Stevie Ray Boga quien estuvo absolutamente brillante tras el show Stevie tenía que regresar a Chicago en helicóptero de repente se alzó una niebla especialmente espesa por lo que Stevie propuso que viajaran por carretera le daban mala espina sin embargo finalmente decidieron realizar el viaje por aire y así fue como poco antes de la una de la madrugada el helicóptero alzó el vuelo y tras recorrer apenas un kilómetro se estrelló los cinco ocupantes del helicóptero fallecieron y entre ellos Stevie Ray Boga alrededor de 3.000 personas acudieron a dar el último adiós a Stevie un guitarrista único que volvió a poner el blues en lo más alto y que a pesar de marcharse con tan solo 35 años dejó un legado incalculable un año más tarde de la tragedia salió a la luz el disco póstumo de Sky Is Crying un álbum que contenía canciones inéditas grabadas por Stevie años antes con las cuales se despedía para siempre y bueno hasta aquí la historia de Stevie Ray Bogan sin duda una de las figuras más grandes de la guitarra y del blues y tú si también admiras a Stevie y te gustaría tocar como él te recomiendo que eches un vistazo a los cursos de blues que tenemos en la web de guitarraviva.com con los que te convertirás en un auténtico bluesman y sobre todo disfrutarás al máximo de tu guitarra y nada más espero que te haya gustado el vídeo y si es así nos vemos en el próximo o en Guitarra IBA hasta luego